Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarle, está usted, sí, en ACM, canal cincuenta y cuatro, el canal de la información, pues hombre, eh, una diputada de Morena, del movimiento trans, eh, y es un tema delicado, eh, no, no le han dado mucha difusión porque son los temas que no les interesan, pero es, son importantes. Se ha pedido y se ha vivido en el país una serie de eventos donde eh se pide paridad, respeto, paridad de género, respeto al género, eh, el respeto a las personas trans, eh, ha sido una lucha de gente que fue invisibilizada durante tanto tiempo. Esto, pues, eh, y fue un, una intervención de una diputada, bueno, de dos, que una de ellas incluso hizo una parodia de Gabriel Cuadri, que por cierto, el diputado de, ¿Qué fue del Pano? ¿Qué es eso del Pano? O del movimiento ciudadano, bueno, es Gabriel Cuadri, debe ser panista. Eh, pues, luego de aquella escandalosa salida de un programa de, 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 de televisión, donde le dijeron retírese usted por sus comentarios, eh, tan desafortunados, eh, ahora surge otra nueva, eh, pues, denuncia, le piden que renuncie o que bien se proceda al desafuero de Gabriel Cuadri, aquel que surgió con el maestr Gordillo, y que luego fue adoptado por el PAN, siempre fueron de los mismos, ya era el PRIAN desde aquel entonces. Eh, la diputada, aquí le doy el nombre ahorita, que hizo una parodia de Gabriel Cuadri, pues parece que no recordaron aquellas, aquellos señalamientos, por lo que traen contra Pedro Salmerón, el historiador, digo, no se acuerdan de los señalamientos que hubo contra Cuadri en la Ibero, y fue por el mismo caso, eh, por el mismo, por la misma causa, acoso. Es que Gabriel Cuadri, escondido en el Partido Acción Nacional, o no oculto, sino al cobijo del Partido Acción Nacional, ha dicho lo que ha querido y nadie le dice nada. Eh, aquí le tengo la información, vamos a ella, mire usted, la diputada de Morena se disfraza de Cuadri para exigir su desafuero, para no creo que vaya a renunciar, pero el desafuero procede. Eh, se llama, eh, Salma Luévano, eh, con peluca negra rizada y un mostacho, la diputada Salma Luévano de Morena se caracterizó como el panista Gabriel Cuadri, de quien exigió, eh, su desafuero por el discurso de odio contra la comunidad LGBTI. Eh, Luévano, quien preside la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, se rapó el pasado días de enero en protesta por las declaraciones transfóbicas por parte del legislador del blanqueazul, que en cinco días después, fue expulsado de un programa de televisión, porque el conductor consideró que seguía con sus ataques contra la comunidad trans. Este martes, en conferencia de prensa, Luévano exigió que el pan se haga cargo de sancionar a sus legisladores agresores que son reprimidos sexuales. Eh, presente en la conferencia, Gloria eh, Davenport, coordinadora nacional del movimiento feminista de mujeres diversas, dijo que en efecto, el blanqueazul tiene que hacerse cargo de sancionar a sus violentadores. Además, consideró que se le debe dar seguimiento a las denuncias que presentaron alumnas de cuadri, ¿cierto? Eh, de presuntas agresiones sexuales, el pan tiene que responder, ponerles freno, es lo que declaró. En tanto, pues, en redes sociales, ¿dónde estás? Aquí, eh, pues, el diputado Noroña también, eh, pues, comentó esto, y puso, finalmente cuadrito, salió del clóset. Ahí está la diputada Salma Luévano, eh, y acá la tengo en una conferencia de prensa, eh, donde explica por qué piden la salida de de Gabriel Cuadri, el desafuero del diputado Gabriel Cuadri. Escuche usted los comentarios que hizo la la diputada de Morena, y que pone en el ojo del huracán a un personaje que ha sido eh impune hasta el día de hoy, y el Partido de Acción Nacional no va a actuar en contra. Eh, eso es lo que piden el desafuero, y entonces tendría que subir a la comisión correspondiente que ella preside Salma Luévano, o tendría que presentarse una petición de desafuero a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Está eh serio el asunto, y tanto que pregonan que la igualdad, que los niños, que las mujeres, esto es una afrenta grave, a un sector social, marginado históricamente, y Gabriel Cuadri, que solo porque es del Partido de Acción Nacional, a ellos no les toca, están como la comisión de Dante y de Monreal, pues nada más querían Veracruz, y Jalisco, y Querétaro, que es el pan, ellos no. ¿A qué caray con ellos? Vamos a escuchar a la diputada Salma Luévano, lo que dijo, es esto. Sin embargo, el día de hoy he decidido asistir a la sesión ordinaria representando a una persona transfóbica, al diputado federal de Acción Nacional, Gabriel Cuadri, ni una más, Gabriel Cuadri, quien desde su posición como representante popular, no ha tenido reparo ni vergüenza en continuar proliferando mensajes de odio en contra de nosotras, las poblaciones trans. continúa emitiendo mensajes ridículos, clasificándonos como movimientos transfascistas, sin darse cuenta que él es quien personifica al fascismo ultraconservador, al descalificar y minimizar a un sector de la población históricamente invisibilizado, como somos nosotras, las mujeres y los hombres trans. Es él, con sus argumentos falsos y burdos, que representa al neofascismo panista, que son ya un delito tipificado como discriminación en varios estados del país e incluso prohibida por el artículo uno de nuestra constitución. Hago un llamado no sólo al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sino a todas las fracciones parlamentarias en este reginto legislativo, para no permitir que más integrantes de estas sesenta y cinco legislaturas sean incitadores de violencia. Les recuerdo a todas, todos y todes, que en lo que va del año han sido asesinadas por crímenes de odio en diferentes estados, ochoas personas pertenecientes a nuestras poblaciones diversas. Aquí, en la Ciudad de México, hemos visto agresiones de odio en contra de mujeres trans y lesbianas, lo cual nos deja ver que estos discursos de odio promovidos por fascistas de ultraderecha, como el diputado Cuadri, y otros integrantes del PAN, han tenido eco de forma espantosa. Por eso es importante aplicar acciones claras y ejemplares para sancionar los discursos de odio que emiten algunos privilegiados, quienes escondidos detrás de su fuero y de sus redes sociales, se sienten libres de seguir discriminándonos y agrediéndonos. El fuero no es un permiso para agredir, discriminar y hacer llamados de odio contra poblaciones precarizadas como la heteronormada. No permitiremos más esta ola de violencia generada desde esta honorable casa del pueblo. Exijo que se ponga un alto ya a los discursos de odio y entre todas, todos y todes señalemos a los transfóbicos y a los homofóbicos y levofóbicos, y a los odiantes de las libertades y de las diversidades, a esos reprimidos sexuales con señalamientos de violentar mujeres como el diputado Cuadri, que ha sido señalado múltiples veces y otra de las mismas calañas que se han refugiado bajo las siglas del PAN y de la ultraderecha, y que no quieren aceptar el hecho de que nuestro hermoso país México es diverso, incluyente y progresista desde la cuarta T. Basta de discurso de odio hasta que la dignidad se haga costumbre. Le cederé el uso de la voz a mi hermana y compañera Gloria. Hermana Salma, el haber comparado al movimiento trans con el fascismo demuestra el odio y la ignorancia voluntaria que tiene Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri cree que una mujer trans asesinada es igual a Benito Mussolini, eso es lo que nos viene a decir Gabriel Cuadri, Mussolini estaba aliado con Hitler. ¿Nosotras tenemos algo que ver con eso? ¿O lo tiene que ver él vinculado con el Partido Acción Nacional? Hemos visto hace unos días que fue sancionado Salmerón por ser un violentador, y qué bueno que fue sancionado. Vimos lo que pasó con Macedonio y se le quitó la gubernatura, y qué bueno. Muchas desde la 4T no lo quisimos. Pero ¿cuándo el Partido Acción Nacional va a sancionar a sus violentadores? Porque Gabriel Cuadri no solamente es un transfóbico, tiene denuncias abiertas por violentar mujeres. Hay una fotografía por ahí en el INE que lo hizo famoso. No vamos a permitir más que gente que viene desde el privilegio, desde la heteronorma y desde la violencia, que viene apoyado y apapachado por el Partido Acción Nacional, siga generando estos discursos de odio. Cuadri tiene que ser no solamente desaforado, sino que se le tiene que dar seguimiento a las denuncias que tiene de alumnas de haberlas agredido. Y el Partido Acción Nacional tiene también que responder como lo ha hecho Morena y como lo ha hecho el gobierno de México, frenando y poniendo su lugar a los violentadores. Ya no más Cuadri, vete con tu fascismo al lugar que le corresponde a Mussolini y a Hitler. Muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted parte de la conferencia de prensa. Es verdaderamente lamentable que el Partido Acción Nacional, bueno, ellos así son, es su forma de llevar las cosas. En tanto hubo mucho ruido, han festejado, festinado, incluso están en contra de Pedro Salmerón, que porque lo invita el Ejecutivo, que lo presta. O sea, ¿y Gabriel Cuadri qué? ¿Para cuándo? Porque Gabriel Cuadri puede ser desaforado. O sea, por estas denuncias, pues no puede ser apapachado por el Partido Acción Nacional, por el partido que sea. Y lo dicen las propias integrantes del movimiento LGBTI. Acá, bueno, pues por Salmerón lo hicimos. Cuando Salgado también lo hicimos. ¿Y ustedes cuándo? No, pues ahí se van a quedar esperando. Ustedes saben que Gabriel Cuadri está consentido por el Partido Acción Nacional. Ahora, sus comentarios es cierto. Tiene investigaciones abiertas y tendría que verse hasta qué punto es bueno o malo el fuero. Porque no puede ser una patente de corso para hablar de cosas que le dan la gana. Ahora, la caracterización que hizo la diputada, la diputada Salma de Morena, los señalamientos que se hicieron en esa conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, debe poner o alertar al Partido Acción Nacional que no pueden estar gritando y pensando que solamente ellos tienen la razón, cuando en sus filas cuentan a personajes que han sido de hecho, en este caso Gabriel Cuadri, señalado directamente. O sea, aquí debe ser una situación de todos parejos, o bien como luego se dice, todos coludos o todos rabones. Porque el hecho de que sea diputado, pues no le debe dar ninguna facultad para que agreda algún segmento de la sociedad mexicana. Son, fueron invisibilizados estos grupos y no es correcto que se les señale que se les estigmatice, al contrario. Se tiene que entrar en el terreno de la tolerancia a la diversidad ideológica y de cualquier tipo que un grupo u otro tenga en el sentido de su propia, sus propios tendencias, gustos y preferencias. Creo que Gabriel Cuadri debiera ser llamado a comparecer ante, hay una comisión de ética, que en la Cámara de Diputados no sirve de gran cosa, pero debiera ser llamado a comparecer y veremos si Andrea Chávez, que estaba por ahí presente, una de las bravas diputadas de Morena, pues empieza el proceso de desafuero, que sería interesante. Me parece que esto va para más y va para largo, no se puede quedar en una sola denuncia y en una caracterización de Gabriel Cuadri, diputado del PAN. Le dicen el cuadrado, ¿será por el apellido o será por lo cuadrado de sus pensamientos? Eso solamente lo puede responder él y este tipo de denuncias deben ser escuchadas por el bien de nuestro país, por el bien de la sociedad en general. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, sí, con más información.